Twilight, despierta ya. Twilight, oh rayos, por tu culpa se me cayó la corona. Vamos ya, levántate Twilight. ¿Qué ocurre? ¿Qué rayos pasas ahí mi nama? Es tu primer día de escuela en la nueva escuela. La escuela de Canterlot, ¿olvidas? Sí, rápido. Hay que hacer la cama. Perfecta. Ya está, listo. No, no está listo. Esto pasa por levantarte tarde. Vale, listo. Ir a la cocina a desayunar. Twilight, tienes el desayuno en la mesa, por cierto. Gracias, hermano. Ay, esta hermanita olvidadiza. ¿Qué voy a hacer yo con ella? Yo llegué. Vamos, taza de té. ¿Servido? Otra vez, se cayó. Listo. ¿Tarta? Listo. Ahora iré al vestidor a arreglarme y a salir. Rápido. Listo. Ya estoy lista. No se me olvida nada. Creo que no. Ok, entonces me voy. Espera, Twilight. Algo se te olvida aquí. La mochila. Ay, me la pondré. Realmente creo que ya estoy lista. Ok, suerte en tu primer día de clases en la escuela de Canterlot. Gracias, hermano. Adiós. Me voy volando. Ay, esta Twilight. No sé cuándo aprenderá. Que hay que ponerse despertador. Ay.